Hoy estamos aquí para hablar de un juego de aventuras muy interesante y desconocido llamado Aconcagua. Este videojuego fue desarrollado por Sony Computer Entertainment y lanzado exclusivamente en Japón en el año 2000. La historia del juego trata sobre un grupo de supervivientes de un accidente aéreo en las montañas de la Aconcagua, en la que deberán sobrevivir en un entorno hostil y enfrentarse a peligros constantes. La jugabilidad de Aconcagua es única, y permite al jugador cambiar entre personajes, cada uno con sus propias habilidades y características para resolver los diferentes puzles y obstáculos que se presentan en el juego. La mecánica de juego es bastante simple, pero muy efectiva, y es que el juego se centra más en la historia y la exploración que en la acción. Para los cinéfilos, esta aventura gráfica puede recordar a la película Viven. En cuanto a la dificultad, este juego es bastante desafiante, y puede resultar frustrante para los jugadores menos experimentados. Sin embargo, esto es lo que hace que el juego sea aún más gratificante cuando logramos avanzar. La dificultad se debe en gran parte a la complejidad de los puzles y a los peligros que nos encontramos en nuestro camino. La historia Aconcagua cuenta con una trama bien construida que nos mantiene en vilo durante todo el juego. La trama se desarrolla a medida que vamos avanzando en el juego, y nos presenta personajes interesantes y profundos, cada uno con sus propios secretos y motivaciones. Además, el juego cuenta con varios finales diferentes, lo que nos invita a volver a jugarlo para descubrirlos todos. La prensa especializada recibió este juego con críticas positivas en su lanzamiento. Aunque se destacaba la dificultad del juego, se elogiaba la historia bien construida, los personajes interesantes, la atmósfera tensa y emocionante, y la jugabilidad única. Sin embargo, debido a su lanzamiento exclusivo en Japón, el juego pasó bastante desapercibido en Occidente. En resumen, Aconcagua es un juego de aventuras desafiante y emocionante que vale la pena jugar. Si te gustan los juegos de aventuras, la exploración y la historia, este juego es una excelente opción. Sus puzles complejos, peligros constantes y atmósfera tensa lo convierten en una experiencia de juego única y emocionante. Así que no lo dudes y atrévete a adentrarte en las peligrosas montañas de Aconcagua. Gracias por ver este vídeo. No olvidéis suscribiros al canal para descubrir más juegos emocionantes y desconocidos. Gracias por ver este vídeo.